No, todo de aza se venía, todo de aza es el problema, no es porque... No, pero eso a pasar a las 9 de la noche. El problema de esto es un terremoto, así no hay 20 de la noche. ¿Ha habido temor? ¿Es que a las 5 de la juventud o así ha habido otro? 9 de la noche así no hay 20. Es decir, ese es el terremoto. Ha sido el epicentro, es acá en Atico. Así de 6 grados. Sí, pues. 6 grados, así de hecho. Lo bueno es que no se han caído Ocoña, porque se han caído Ocoña, ya lo vi en serio, ya pasa ya hace un año. Ocoña es fuerte. Claro, pero Ocoña ha caído, nada ha caído, porque con el epicentro de Ocoña no pasa a nadie. Es perroca, dura, es perroca, dura. Hay que traer tiros, voladuras, compresoras, todo. El problema es que acá ya no sabemos con qué nos vamos a encontrar debajo de toda esa arena. Claro, pero... ¿Qué estamos hablando? Ahí está. Ahorita los limpios, pero debajo de esos... Piedras. Imagínate semejante roja que debe haber ahí, que ha colapsado. Sí. Oye, la gente está trepando por allá. Están martillando. Sí, por arriba están ahí, no sé. Si quieren ganar a ti. Si quieren ganar a ti. Dijeron que había un carro ahí debajo de la... de los escopros, ¿no? Este es. Ese es, ¿no? Ese es. Gracias a Dios. ¿Cómo no ha pasado ningún carro por ahí? No hay peñada. No está dueño, dice. No está dueño. ¿Por qué ha pasado dueño antes de acometerte? A ver si tú. Debe estar en otro lado. No ha herido. Le llevó la policía, lo llevó. Paso 7-4-1. ¿No es tan lindo. La gente deero le hace por ahí por ahíセ gusta elémie. No va a advancing la policía, lo dejó. Si. No es tan lindo. No es tan lindo. ¿Tú dedos a partirku? No, si todos se ponen de acuerdo, sí, ven. Si usted te da cuenta que usted está hasta los lados, hasta los kilómetros atrás, estamos acá por los pueblos. Ustedes mismos, den ese mensaje ahí, para atrás, para atrás. Jefe, usted quiere la ley, ¿por qué no gobierna con todos los policías, porque voten de punta a punta a todos los carros? Claro, claro. Usted es la ley, jefe, usted representa la ley. No, y acá queda cerca de la gente se viene. No, pero si usted manda a todos una orden. Ustedes también comuniquen. Por eso, pero la policía tiene que dar la orden, jefe. Ustedes se vienen, ustedes se vienen. Arriba hay guardias ya, y hay tres guardias. Sí, pero no dan orden, no dan orden allá. Ustedes vengo desde el fondo, no dan ni un orden. No dan orden. Entonces, vamos, vamos. La gente no va a subir acá. O sea, definitivamente va a ser difícil que restablezcan. Sí, difícil. Difícil, ¿no? Difícil, difícil. Y si viene el jefe, como decías... ¿Cuánto tiempo va a tomar más? Más de un día. Más de un día. No puede aceptar avanzar. Señores, va a avanzar, porque esto va a demorar. Sí, yo estoy hablando de mi jefe. De allá de la zona de Ica, está viniendo maquinaria. Hasta que llegue la maquinaria, hasta que llegue hasta Tico, comiencen a limpiar, ya entonces vamos a tener otro frente. El problema es que la maquinaria de Proía está viniendo. El problema es trasladarla desde Ica en Camabaja. Así que no se sientan que no se va a abrir el pase. Se va a abrir el pase. Está viniendo, ¿no? Y ahorita que trae explosivos, puede ser un cachorro en el río. Mira, ve como le digo ahí. Justo, justo donde yo voy a limpiar, es donde cae la tierra. Ese es el problema. Estoy esperando a mi jefe, para que le vea si trae gente. Tenemos personales o coña. Después le van a subir por la parte de arriba y van a comenzar a despinchar. Esta partecita no va a querer que despinche. Ya va. Le voy a pararle ya a día y noche, le daremos a caer. O sea, ¿cuánto estimas más o menos de tiempo para poder restablecer el pase? Son dos máquinas y viene de allá hoy día que empezamos. Yo creo que lo vamos a abrir, pero será que a partir de las 12 de la noche trabajando. O sea, lo que recomiendas es que la gente retroceda. Retroceda, retorne. Lo que están en el bus tienen que retornar. El producto va a estar sufriendo la gente acá. Por el torneo no, coña. El sitio donde puedan comer, baño, todo eso. ¿Y Ocoña cuánto tiempo está acá? De acá hasta la P. Ocoña está una hora. 40 minutos. O sea, pero caminando. Caminando, estamos hablando de 12 horas. Más o menos está a 80 kilómetros. ¿Cuánto? 80 kilómetros. 80 kilómetros. Por eso no me dejan trabajar. Caminando es 8 kilómetros por hora. Si uno camina, camina bien. Pero la gente no va a caminar 10 horas sin parar. 80 kilómetros.